La verdad que se trabaja en conjunto con el Centro de Estudiantes y atendiendo sus demandas se trata de conseguir todos los beneficios posibles a fin de que la vida universitaria sea más fácil y no solo sea estudiar, sino también tener una vida social en la ciudad azul para que los que vienen a estudiar de afuera puedan tener una vida plena dentro y fuera de acá de la facultad. Yo pienso que también los ayuda a rendir mejor también en el estudio, el tener una vida social, relacionarse con la gente de la ciudad, abre un poco de puertas y rompe un poco el hielo. Tal cual, sí, hacer amigos dentro y fuera de la facultad y poder insertarse en la ciudad, incluso para aquellos que después de la facultad se quedan a vivir acá en la ciudad es importante. Bueno, acá el director de deporte sería, el secretario de deporte. El que intenta ser secretario de deporte. Bueno, decime tu nombre y de qué ciudad venís a estudiar. Bueno, soy Brian Estanga y vengo de la ciudad de Tapalqué. ¿Qué estás cursando? Estoy estudiando la carrera de profesorado en ciencias biológicas. Bien. ¿Y cómo te ha encontrado azul? ¿Cómo te ha encontrado la universidad? A vos como persona, como estudiante, ¿cómo te has recibido? ¿Cómo te has sentido? No, muy cómodo. La verdad que desde el primer día ya arranqué bien y muy interesado en el tema de deporte ya desde el primer día. Bueno, puntualmente, ¿cómo ves esto con el Club de Remo? ¿Las posibilidades? ¿Cómo charlan ustedes los alumnos en cuanto a todo esto que se abre para poder hacer deporte en el club? No, a nosotros nos sirve porque sobre todo a los chicos que son de afuera por ahí se les complica un poco el tema de pagar las cosas y tener este convenio nos abre las puertas además para que puedan hacer distintos tipos de deportes que por ahí dentro de la universidad no son tan vistos. Y además nos sirve también para el tema cuando vamos a competir a Tandil a las olimpiadas para estar preparados para que vayan con competencia previa.